Como todos recordarán, uno de los requisitos que puso el Instituto del Narco Electoral para poder acceder a una candidatura independiente, cuando menos para registrar el nombre de una persona, en este caso pues es el Consejo Indígena de Gobierno, hablo de Marichuy, que es la vocera, representante de todos los pueblos que están adheridos al Congreso Nacional Indígena, pues bueno, se creó una asociación civil, esta asociación civil se llama Llegó la hora del florecimiento de los pueblos, hace dos días el Congreso Nacional Indígena publicó esta entrada en su página oficial, abajo desde el fondo de la tierra la dignidad está naciendo, un nuevo mundo en medio de la destrucción, el dolor y la rabia de nuestros pueblos, del México de abajo en los campos y las ciudades, del pueblo trabajador que se ha explotado hasta su muerte, despojado de todo cuanto tiene, reprimido por pensar y revelarse, despreciado por ser diferente, por ser pobre, por ser mujer, por hablar nuestra propia lengua, por decir la verdad, por mirar abajo y no arriba, por voltear a ver a la compañera, al compañero y no al amo, al cacique, al patrón, al mal gobierno. Palabras de Marichuy en Noventic. Bueno, aquí pusieron ellos este flyer, quieres ser auxiliar, regístrate en línea y dan a conocer el lugar donde se pueden registrar en línea. Esto es visitando la página, llegó la hora del florecimiento de los pueblos.org.mx y que es, bueno, dice, tiene a la mano, nombre completo, fecha de nacimiento, número de teléfono celular, correo electrónico, cuenta de Google o Facebook. Esta es la página, ¿no? Cuando uno entra, les voy a dejar el enlace de esta página, aquí en la descripción del video y en el primer comentario. Cuando uno entra a la página, le da aquí en registro de auxiliares, clic y lo lleva a esta pantalla que ya tengo. Ustedes le dan en registrate aquí, se abre una nueva página y aquí está. Aquí es donde pueden poner su nombre, su apellido, fecha de nacimiento, estado, teléfono celular, correo electrónico, una cuenta de Gmail vinculada o de Facebook y le dan en registrar. Es muy sencillo para poder, muchas personas han estado preguntando cómo hacer. Bueno, aquí está. Les voy a dejar en la descripción, insisto, los enlaces, tanto de la página de Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos como de el formato que se está utilizando para enviar el nombre, los apellidos para poder ser auxiliar y que se registre ante el INE su nombre. Saludos, compas. Ahí se los dejo. Saludos, compas.